Existen una planta potabilizadora de agua para la localidad de Villa Paranacito, complementa la ya existente, es un planteo que me había realizado oportunamente el intendente de Villa Paranacito, Gabriel García, en la necesidad de poder tener una ampliación de la planta potabilizadora, visto que quedaba el 50% sin agua potable de la ciudad, así que con esta obra que estamos iniciando en estos días, se va a tener una cobertura del 100%. Y esto forma parte también de un plan totalizador de agua potable que tenemos en la provincia, en varios municipios, en algunos ya están terminadas e inauguradas, como el caso de Valle María, estamos para inaugurar estos días, no hemos tenido tiempo nada más, Villa Urquiza, estamos avanzando muy adelantado en Hernandarias, estamos construyendo la planta de agua potable de La Paz, una gran obra, porque pese a estar sobre la vera del río Paraná, no tenía agua dulce de río, hay trabajos de ampliación de la planta de Concepción del Uruguay en la tercera etapa, terminamos e inauguramos la planta de agua ampliada en la ciudad de Colón y en Concordia se está haciendo una mega obra de la duplicación de la capacidad de la planta actual. Ahora estamos abriendo e iniciando la obra en Villa Paranacito y la próxima que estaremos firmando contrato, estimo, en un par de semanas, será para la localidad de Ceibas. Estamos también con un plan de mejora de toda la red de agua potable de Villa Guay y trabajamos sobre materia de agua potable que es el principal alimento que consumimos los seres humanos, esto tiene que ver directamente con la salud de nuestra población, muchas veces son cosas que no se ven porque están debajo de la tierra, pero que mejoran sustancialmente la calidad de vida de nuestros vecinos en cada localidad. ¿Qué significa este intendente para la localidad? Tener agua de perforación, la verdad que era un despropósito, esta obra es fundamental principalmente porque vamos a hacer un replanteo de costos, el agua en Villa Paranacito se paga muy caro, de esta manera vamos a poder dar mejor servicio.